¿Y si pudieras recuperar la apariencia radiante y saludable de tu piel? Ahora puedes, con los correctores ópticos de color para la piel de la nueva Moisture Surge CC Cream de Clinique. Clinique te da una piel naturalmente resplandeciente, en un paso. Hidratación y protección solar significan que la piel luce como la viva imagen de la salud. Moisture Surge CC Cream de Clinique. Sometido a pruebas de alergia, 100% sin fragancia.